El resultado de las generales ha dejado en clara minoría a la alcaldesa socialista y lo más probable es que el gobierno municipal se radicalice todavía más como consecuencia de ese bloque radical que representará la coalición electoral entre Compromís y Castellón y Podemos. Yo preveo y el grupo municipal prevé tensiones internas que van a ser muy perjudiciales para la ciudad y esto conlleva que habrá mucha demagogia, mucha política y muy poca gestión.